¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el quince! Quiero que todos ustedes saben que todos ustedes son bienvenidos a venir. Love you. Love you. Love you too. Ok. Creo que es todo. Have a good night. Let me know if you need anything. I'll probably just ask my grandma. Bye. Rémalo suavecito y que no seo. No, no, que no seo. Rémalo suavecito y que no seo. Rémalo suavecito y que no seo. La piel se me eriza, no te me pongas seria, que me desanimas, te ves como un ángel, con tu linda sonrisa, tu sonrisa es mi sonrisa, mi sonrisa es tu sonrisa, sonríe, 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 te quiero ver, sonríe, 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 te ves muy bien. Pequeña, sonríe, 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 sonríe Gracias por ver el video.